Y esta nota realmente me sorprendió. El aporte de una embajada, el aporte de un país que es muy sofisticado y que tiene un manejo de sus tiempos muy especial, nos enseña algo importantísimo. Una de las formas de la comunicación es indiscutiblemente la escritura. Pero a que usted no escribe como este grupo realmente muy preparado, muy instalado en su cultura y encantados de ocuparse de nosotros y comunicarse con ustedes y con nosotros. Shodo es el arte de escribir con pincel y tinta. Es una tradición muy antigua en Japón. Una característica propia es la forma en que los trazos varían de espesor. Para lograrlo, se usan varias técnicas. En la llamada Harai, el pincel se apoya al final para engrosar el trazo. La técnica de Tomé presiona hacia abajo y detiene con énfasis el trazo. Esta forma de escribir permite una gran individualidad. Shodo es una parte viva de la cultura japonesa. Aquí vemos la costumbre del kakisome, la primera ocasión del año cuando se usa el pincel para escribir. Creo que este aprendizaje me ayudó a concentrarme. Todos usan teléfonos inteligentes para comunicarse, pero es mucho más divertido escribir a mano. Este es un arte que disfrutan personas de todas las edades. Las herramientas básicas son el pincel o fudé y la barra de tinta llamada sumi. Para hacer la tinta, se frota la barra con un poco de agua. El lento proceso de frotar la barra de tinta nos ayuda a concentrarnos. El pincel se sostiene de forma vertical. Esto permite libertad de movimiento y hace más fácil emplear las técnicas como Harai y Tomé. Debido a que en Japón la belleza de la escritura está considerada como un logro, muchas personas toman lecciones de Shodo. Es muy gratificante cuando alguien a quien le hemos enviado una carta nos felicita por nuestra caligrafía. Maeda Kamari dirige varias escuelas de Shodo. Maeda es además un conocido artista de Shodo. Enfatiza que el arte de Shodo es mucho más que el simple aprendizaje de escribir con belleza. Para mí el Shodo quiere decir que cada carácter debe expresar las intenciones y los sentimientos que uno le pone. Creo que cuando alguien ve algo que uno ha escrito, debe inspirarle a pensar en nosotros y en todo el tiempo que hemos dedicado a perfeccionar nuestro arte. Al escribir despacio me di cuenta de que nunca había pensado con profundidad en estos caracteres, en su significado y la forma de escribir para que expresen lo que quiero decir. El Shodo es un arte que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, una forma de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos a través del pincel y la tinta. Gracias. Gracias.